Bienvenidos a OcioBeats, un nuevo vídeo. Como veis, estamos en el punto exacto donde lo dejamos en el capítulo anterior. Yo he seguido jugando el mismo día, pero los capítulos los he ido seccionando a lo largo de varias sesiones. Tengo que aprovechar el tiempo que tengo para poder grabar toda la serie del tirón, porque si no luego se me va a hacer muy complicado el poder traeros la serie por fascículos. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño resumen muy muy breve de lo que fue el capítulo anterior. Como recordaréis, aparecimos sumergidos en una piscina, que luego resultó ser una cámara donde Link estuvo recluido 100 años durmiendo. Una vez salimos de la cámara, descubrimos a una persona, un anciano que estaba al lado de una hoguera, y que ese anciano iba a darnos indicaciones y consejos a lo largo de todo nuestro viaje en ese primer capítulo. Nos encargó la misión de recoger una serie de insignias de valía, primero en un templo y luego nos pidió que fuéramos a otros tres más. A cambio nos daría su parapente, su parabela, una especie de cometa con la que nos podemos deslizar en el aire. Hoy veremos cómo funciona, porque en el anterior capítulo no la utilicé. Finalmente descubrimos lo más importante, qué pasó hace 100 años, por qué Link estuvo 100 años durmiendo y qué fue lo que ocurrió. La batalla de Zelda contra Ganon que se continúa hasta el día de hoy, pero que Zelda se está quedando sin poderes para poder hacerle frente, y la creación de los elegidos cinco caballeros de las razas de Hyrule, que combatirían junto a Zelda contra el poder de Ganon. Desgraciadamente algo ocurrió que hizo que los planes cambiaran, y Ganon se hizo muy fuerte y consiguió arrebatarle el poder a la gente de Hyrule. Murieron cuatro de los elegidos, Link cayó inconsciente mientras defendía a Zelda, y fue llevado a la meseta, metido en esa cámara, y ahí descansó durante 100 años. La voz de Zelda lo despertó, y entonces comenzó lo que es The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hemos visto que podemos cocinar, que podemos cazar, que el mundo es gigantesco, joder, es que es jodidamente grande, o sea, me agobio solo de ver la cantidad de terreno que tengo que andar. Espero que, aparte del teleport de la tableta Seika con la que nos comunicamos, aparezca y ponga en algún momento algún caballo, o que me permita montar a un jabalí, no sé, algo, algo, pero por el amor de Dios, o sea, no puedo seguir andando tanto. Y la última parte del capítulo fue descubrir que ese anciano era el último monarca de Hyrule, el padre de Zelda, que está muerto, pero es un espíritu. Y ese espíritu nos está encargando la misión de ir ahora a Kakariko, a ver a Impa, y a seguir avanzando en la historia. Como veis en pantalla, se llama Rey Roam, ¿vale? Y bueno, pues simplemente ahora tendremos que ir hasta Kakariko a ver a Impa, realmente un guiño fantástico a Ocarina of Time. Ya no voy a seguir dando más la chapa, solo decir lo que dije en el primer capítulo, y es que está siendo jodidamente emocionante. Está tocando las fibras más sensibles de mí. En algún momento me he emocionado, y seguro que seguiré emocionándome en lo que avancemos en el juego, porque si realmente has disfrutado de The Legend of Zelda antes, recordar estos momentos son impresionantes. Y como dije, para mí The Legend of Zelda Ocarina of Time fue el mejor Zelda de todos. Fue sobre todo, ya no por el juego, sino por la experiencia personal que tuve con él, y el momento de mi vida en el que estaba. Y esto es The Legend of Zelda Ocarina of Time, la segunda parte. O sea, es como volver otra vez a ese lugar, y me encanta. O sea, creo que no podía haber un estreno mejor en Switch que esto. Muchas gracias. Y ahora vamos a meternos en la historia, y dejarnos ya de tanto rollo melancólico, y a seguir avanzando un poco. Que ya habrá tiempo de llorar, y sobre todo de cagarse en Cristo, porque los bokoblins me están haciendo la vida imposible. No me olvido del bokoblin, de la zona de la campiña de Irule esta, que el cabrón me estaba matando al principio. Ahora que tengo cuatro corazones, y tengo armas buenas, en cuanto tenga un poco de tiempo, me paso por ahí y le aparto la cara, porque vamos, me mató como seis o siete veces. Las cuentas se pagan, y conmigo sobre todo. Vamos a seguir avanzando, y a ver qué tal va el juego. Por cierto, me he hecho un café, porque es que esto es para disfrutarlo. Adoro el café, adoro Zelda, esto es fantástico. Ay, espero que no me pase lo del capítulo uno, que se me olvidó grabar uno de los santuarios. Prometo estar más pendiente. Prometo, prometo, prometo. Bueno, derrota a Ganon. Ah, vale, así, zasca, de primeras. Pero bueno. Habla con Impa, esta es la historia, porque la otra vamos a decir que como que nos falta un poquito. A partir de ahora, podrías ir a por Ganon e intentar matarlo. Es una misión suicida, pero podrías hacerlo, eso está muy bien. Decidir en qué momento quieres ir a matar al enemigo, está muy bien. Pero no, vamos a hacer el juego todo lo completo que pueda, ¿de acuerdo? Vamos a ir a Kakariko a ver a Impa. Pero primero, vamos a abrir este cofre, que me lo ponen aquí en pintura. Arco de soldado. Bueno, 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 bueno. Bueno, tengo las alforjas llenas. Las alforjas del juego, no las otras, ¿eh? Bueno, ¿y dónde está la parabela esa que me tenía que dar el tío este? Menudo jetas, ¿no? Ah, la parabela era con la X. A ver, a ver, porque me estoy liando. Esto, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¡Tantos controles! Me voy a teleportar a la torre para así tirarme con la parabela y alcanzar más zona planeable. Tengo que ir a Kakariko. Kakariko, que está por aquí. Muy bien. Pues nada, pues a volar. Lo malo es lo de la resistencia, ¿eh? Que no voy a llegar muy lejos. Ahí hay una torre, no sé si llegaré. No. ¡Uy, va! Por los pelos, ¿eh? Flipa. ¡Uy, va la hostia! ¡Hijos de puta! ¡Pero bueno! ¡Pero de eso no de dónde ha salido! ¡Qué cabrones! Ah, bueno, tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Yo pensé que iba a ser peor. Vamos. Muy grande, muy grande y mira cómo ha caído. Me topo aficionado, hombre, por favor. Otro bocobling. Ven aquí, anda. ¡Con la fregona! Hostia, que cojonuda la fregona. ¡Venga, la mierda, hombre! Pero ahora yo pregunto, ¿qué hacen los bocoblings con una fregona en el campo? ¿Que están limpiando los caminos? No entiendo nada. Pero bueno, que muy bien, que muy bien. Me ha gustado lo de la fregona. Es divertida como pega, ¿eh? ¡Joder! La manodildo esta, vamos a utilizarla, a ver qué pasa. Si parece que me va tocando el culillo, ahí, ¡ay, ay! ¡Que te toco el culillo! ¡Mira, mira! A ver dónde va a meter los dedos. Ahí hay un fulano. Vamos a ver. ¡Uy, va! ¡Otra rave! ¡Mira, mira! ¡Pero estás en la playa! Realmente esta gente va a tope. Siempre va a tope. ¡Ah! 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 Pues oye, antes de seguir avanzando vamos a hacer el templo ese el santuario que no lo había visto a mí que la mano esa esté ahí tocándome el culillo todo el rato no me acaba de dar buena espina no sé en fin vamos a ver qué nuevo superpoder mágico me dan ahora me parece a mí que de momento no voy a poder entrar aquí algo me debe de faltar porque no... no sé ah pues no, mira ahí está bien, bien vale, vale más que nada para coger el cofre del principio me he pasado, he aterrizado mal ¿qué pasa? que le he dado, eh, no va mal, eh, mal mal porque le he dado y no iba hombre, este parece que tiene una posición un poco diferente tanta luz, hostia, que me quema la piel la piel muy bien, una marca de valía nueva y para afuera y para afuera y ahora sí vamos hacia Kakariko me imagino que habrá que ir a esa torre de ahí delante arriba del todo se ve un santuario también uy, una cabra qué chula a ver oh, vienen los murciégalos son unos cabrones aquellos que te lanzaban nueces joder son los cabrones aquellos que te lanzaban nueces ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Coño! ¡Estos! ¡Que bueno! Pero... Estos son súper divertidos, los colo Bueno, pues a trepar ¡Ostia! 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 ¡ prac5 ¡Ostia! 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 ¿Qué pasa? Joder O sea, si era grande el mapa de antes Este, me cago en Dios Este es gigante Muy bien No sé yo si podré subir por ahí Bueno, mira, de casualidad lo hemos encontrado Bueno, a ver si este me da algún poder O simplemente me da una piedra de esas de valía A ver Bueno, ya solo por la bola Y el nombre del lugar Creo que habrá que combinar La habilidad de parar el tiempo Con la de mover metales Bien, lo hemos hecho bien Casi Bien, bien Pero está muy divertido esto Vale Ahora Corre, corre, corre ¡Qué putada! Vale Vamos a comernos aquí una panceta Porque si no, nos van a matar Y tengo que acordarme de hacer un plato luego Porque si no, mal Vamos a comernos aquí una panceta ¡Bien! Muy bien Muy buen ítem ese Sí, sí Muy bien, muy bien Hemos sido hábiles ahí Muy bien Me parezco ya que es parro ahora En fin Coño, Raiden ¿Qué te parece, eh? No, 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 no No, no Bien, bien Bueno, pues otra insignia de Valiamas Y ahora continuamos el viaje a Kakariko ¡Quiero llegar ya! ¡Quiero llegar ya! ¡Venga, otra! ¡Va, Billy! ¡Venga! ¡Así sí! ¡Ya lo vamos pillando! ¡Ya vamos ahí! ¡Hostia, lo de la bomba rodante ha sido buenísimo, eh! ¡Uh! ¡El boomerang! ¡Qué bueno! ¿Cómo que no tengo sitio en la forja? ¡Tomad por culo las armas! ¡El boomerang es un clásico, hombre! Cuando había que pegarle ahí en las anginas Bueno, mira, menos mal que me he tirado Porque no se podía entrar de otra manera A ver... Igual hay que congelar algo aquí Estoy todo el día con las bombas Es que soy... Yo soy un tío muy agresivo, eh ¡Ah! Ahora a lo mejor... ¡Ah, eh! Habrá que saltar, ¿no? Habrá que saltar un poco ¡Ah, no, ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Este puzzle está muy bien, ha sido muy muy divertido, me ha gustado. Uy, ahora que lo veo hay un cofre ahí arriba, quiero todos los cofres, voy a por él. ¡Hombre! 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 ¡Pesetas! ¡Pesetas! Y además sonrisa de verdad, joder, ya tengo las pesetas. Con esas 50 rupias empieza un imperio. ¡Hostia, este va con burka! ¡Pesetas! Este tiene la misma cara que el de... ¿Este es el que vendía en la tienda? Claro, si es este. Estos detalles son geniales. ¿Qué? ¡Ah! 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 Vale, queda claro Cuando nos montemos, acariciarlo Cuando nos bajemos, acariciarlo Cuando haga bien las cosas, acariciarlo Y cuando no Nada Aguantarnos, es lo que hay Vale A mí el perrete me gusta Perrete, perrete, adiós perrete Me voy a cazar Adiós perrete, perrete, perrete Oye, a todo esto O sea, el santuario parece un puticlub Así con la luz esa No digo nada, pero bueno Bueno, hemos aclarado algunas cosas Como por ejemplo que podemos cazar caballos Y creo que ahí delante Hay un par de ellos ¿No? En efecto Ahí hay caballos Uy Y también hay hijos de la gran puta Que me Que me descubren Vamos a intentar pillar un caballo A ver si nos dejan estos cabrones Voy a poner el primero que pille Sea de un color o de manchas Me da igual Coño Nada, me queda el de color Los otros están nerviosos Madre mía La que vamos a liar Pues ahora quiero el de color Hombre Ah, no puedo No puedo, no puedo Muy bien 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 Bien, bien Ya tenemos nuestro primer caballo Así ya da gusto viajar Espera Espera Que quiero hablar con ella Quieto Quieto Mula Aquí está No Bien bien Muy bien, ya tenemos las maracas Vamos a devolvérselas a Obap Cómo me están gustando Todos estos guiños a los juegos anteriores Me mola, me mola Bueno, menos mal que yo cojo de todo Es la parte buena Cuando coges toda la mierda que sueltan los bichos A veces pasan estas cosas La de armas, la de armas, por favor, la de armas Sí, sí Muy bien Este árbol Este árbol Este árbol se parece a un árbol que había Donde había un búho Sí, sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Oooo 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 Aaaaaa Aaaaaah Voy a ir directamente a la casa de Impa Que me muere de ganas por verla Y ya inspeccionar el poblado Y que hombre, madre mía Es un piedrote Y ya inspeccionar el poblado Veo que por fin has despertado Ha pasado tanto tiempo, Lin Soy un poco más vieja que cuando nos conocimos Dime, ¿me recuerdas? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Es un ser que reaparece cada cierto tiempo desde épocas inmemoriales. La historia se repite una y otra vez, y en cada ocasión un héroe devuelve la paz al mundo. Cuenta siempre con la ayuda de una princesa, por cuyas venas corre la sangre de la diosa. Así transcurrió el tiempo incesantemente, marcado por los momentos en que Ganon era derrotado. Los hechos que voy a relatarte se produjeron en un pasado muy remoto, hace diez mil años. Por aquel entonces, Hirule atravesaba un momento de plenitud. Su cultura era increíblemente avanzada, tanto que ni siquiera los monstruos suponían una amenaza para las gentes del reino. Los ciudadanos decidieron emplear su avanzada tecnología para crear ciertos artefactos. De ese modo, si volviese a producirse el cataclismo, resultarían útiles para el héroe y la princesa. Construyeron cuatro grandes bestias divinas, diseñadas para ser controladas por cuatro elegidos. También crearon soldados mecánicos denominados guardianes, quienes poseían voluntad propia. Para controlar a las bestias divinas, eligieron a cuatro valientes cuyo talento no tenía parangón. Y de este modo, se puso en marcha el plan para plantar cara a Ganon. Cuando Ganon resurgió de nuevo para reducir Hirule a cenizas, los cuatro le plantaron cara, luchando al lado del héroe y de la princesa. Si bien los guardianes tenían un tamaño más modesto, eran suficientes para defender al héroe. Las enormes bestias divinas atacaron sin piedad, mermando las fuerzas de tan temible enemigo. Y cuando el héroe que blandía la espada destructora del mal asestó el golpe final, la princesa que había heredado el poder sagrado, confinó al enemigo a una prisión. Daruk. Los orni, los orni, mi fa, los zora y los gerudo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale. Bien. Ahora la cuestión se divide en que hay dos caminos que seguir. Hay que ir a completar la piedra seica que tengo, a que me la reparen. Y hay que liberar a las cuatro bestias divinas para poder tener más éxito a la hora de intentar matar a Ganon. Obviamente lo primero que hay que hacer es ir a reparar la tableta porque las bestias divinas serán las cuatro partes finales. Pero estoy viendo que el mapa es jodidamente inmenso y voy a pegarme una pateada para la puta tablet. Y bien, si te gusta el contenido del canal y te resulta divertido, suscríbete y súmate a nuestro grupo de seguidores. Recuerda también hacer clic en el icono de la campana una vez te hayas suscrito para así estar enterado o enterado de toda la actividad del canal en el mismo momento en que ocurra. Y si te ha gustado el vídeo, te pido por favor que le des tu apoyo simplemente dándole un like. Eso me ayudará a saber tu opinión y a seguir tratando de ofrecerte lo mejor de mí. Por último, puedes encontrarme en Twitter en la cuenta arrobaociobiz donde publicaré toda la actividad del canal además de poder seguir mis comentarios en la red. Muchas gracias por quedarte hasta el final, compártelo con tus amigos y hasta el próximo vídeo.